Bueno, estaban en agenda proyectos sobre dos temas, uno con el tema de los trabajadores precarizados y también con el tema del reclamo de los enfermeros con respecto a su incorporación a la bonificación de las prácticas profesionales. Bueno, pero digamos que la jornada de protesta es una agenda más amplia, la agenda que estamos sosteniendo desde hace meses con básicamente tres ejes de reclamo, el tema salarial, el tema de la precarización y el tema del cuidado de los trabajadores, bueno, agregándole el reclamo del pago del bono o estímulo para todos los trabajadores, cosa que el gobierno hasta ahora no ha resuelto. Y bueno, hubo una concentración en el Hospital Ferrané y de ahí marchamos hasta la legislatura en la calle Brown y ahí estuvimos manifestando, tuvimos contacto con los diputados, estaban, tengo entendido, iniciando la sesión y la idea es continuar con esto, digamos, con los reclamos, ya estamos consultando y decidiendo para la semana próxima las actividades a desarrollar para continuar con los reclamos. Bueno, más allá de todos estos planteos que hace cada uno de los trabajadores, estaría bueno conocer cuál es la situación actual, no sólo aquí en el área metropolitana, sino que en toda la provincia. ¿Qué manifiestan aquellos trabajadores nucleados en la APTACH de cómo están atravesando estos meses en los cuales, bueno, además se ha sumado a la situación de la pandemia, no? Sí, por eso nosotros desde el primer día, recuerda, venimos trabajando muy fuerte y reclamando por el cuidado de los trabajadores, tanto en la provisión adecuada del elemento de protección, los protocolos, etcétera, y eso se avanzó bastante, principalmente, digamos, en resistencia, en los grandes hospitales. Entonces, ahora este último tiempo que los brotes han avanzado en distintos locales de la provincia, seguimos reclamando, bueno, nos preocupa la situación de los trabajadores en cada uno de los nosocomios de la provincia, que tengan la capacitación, la provisión adecuada y los protocolos adecuados para trabajar. Eso en cuanto al trabajo, digamos, en el marco de la pandemia. Y también el trabajo, digamos, no se ha reducido al Hospital Perrano porque hemos tenido, por ejemplo, acá en el área metropolitana, numerosos centros de salud que han dado atención, que han hecho trabajo de campo buscando pacientes o visitas domiciliarias, etcétera. Hemos tenido bastantes contagiados también entre trabajadores de distintos centros de salud. Así que el reclamo es por todos los trabajadores y por eso también el reclamo de que el bono estímulo se haga extensivo a todos los trabajadores que están trabajando en este momento, porque desgraciadamente ha sido muy restrictivo en cuanto a los trabajadores que incluía solamente en hospitales con internación. Bien, doctor, entonces, ¿están planificando nuevas medidas de fuerza para la semana que viene, aún sin conocer la fecha y cuál va a ser la modalidad? Sí, digamos, se están haciendo las consultas. La propuesta y que vamos a decidir ya en el día de mañana es convocar a un paro de actividades para el próximo jueves 20, también con manifestaciones y asambleas en todos los lugares de trabajo y más que nada reclamando del gobierno que vuelva a abrir las negociaciones de salariales y de condiciones de trabajo.